Hola, soy Wendy Moreno, vean, es la ciudad de Atlixco, me encuentro justamente subiendo al cerro, bueno el cerro de San Miguel, para visitar la capilla de San Miguel, porque el último domingo del mes de septiembre se reúnen las 11 regiones culturales de aquí de la zona de Atlixco y de todo Puebla, hay un festival que se llama Huella Trescana, ¿Quieres que dejar tu automóvil? ¿Para donde es? ¿Para donde es la capilla? Gracias, gracias. Gracias. Como, pues sí, en la subida del cerro, tienes que caminar por una vereda de escalones para llegar hasta la cima del cerro. Claro que mientras vas subiendo, te vas encontrando a los vecinos que te venden refresco, algo para beber, el bañito, vean, vean, nada más la vista. Y ahí vamos, subiendo. Te topas con este mural y hay que seguir caminando. ¿Qué es aquí, señora? Ah, pero está pintada con murales, ¿verdad? ¿Y dejan pasar? Sí. ¿Sí? A ver. Mira, yo caí. Y ellos son los creadores de estos murales. Y son los creadores de estos murales. Y a la yo sé quién le va a dar. Después como de quince minutos de caminar, hemos llegado. Este es el cerro de San Miguel, en Atlixco. Vean. ¿Por acá, no? ¿Para qué se puede venir? Son varios miradores, ¿no? Sí. Son ramos. Como está cerrado, se tienen que presionar acá. Está clausurado, hubo bastantes dañas por el sismo del año pasado. Se destruyó un 60% del templo. Mira, las torres, todo. Sus muros. Sí. Qué padre. Sí, fuimos a Chachalaca. Con tantos miradores, este es el mejor. ¿Y cuánto les fue en la casa? ¿La casa? Por cuatro, trescientos. Ajá, por los dos días. Ah, pues estuvo bien. Sábado a las diez llegamos. Pues nos vamos ya de descenso. Bueno, cuando vengas a Puebla, visita Atlixco. Está a 40 minutos por la federal, 25 minutos por la autopista. Aquí se considera que aquí en Atlixco, pues es típico que te comas un taco o una semita de carne enchilada. O de cecina, que también encuentras en el mercado, veí tu pares, de aquí de Atlixco. 40 pesos te cuesta la caseta Puebla-Atlixco. Está muy cerca. Dale me gusta. Checa mi canal de YouTube, Pueblando Wendy Moreno. Comparte. Y cuando vengas a Puebla, sube muchas fotos, muchos videos. Presume que chula es Puebla. Aprovechito.